¿Qué requerimientos tiene esta provincia? Como sabemos, después de Trujillo, ASCOP es la provincia con mayor número de personas infectadas por la COVID-19 y requiere de mucha atención. Y escuchamos entonces del alcalde provincial qué requerimientos tiene esta provincia y cuál es la situación actual de la población ascopana. Señor alcalde John Vargas, bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, estimado señor Alberto Pinillo. Muchas gracias, un saludo a UPAO Noticias, a todos sus colaboradores. ASCOP es la provincia con la más alta letalidad respecto a la pandemia del COVID. Ahorita lo que requerimos y lo requerimos desde la primera ola, déjeme comentarle y contarle que ASCOP ha sido prácticamente dejada de lado por el gobierno regional. Nunca se instaló ese centro temporal para pacientes COVID ofrecido por Manuel Yenpen a los 103 días de la pandemia. Nunca cumplió el gobierno regional con la planta de oxígeno también ofrecida en julio del 2020. Ante eso, hay la necesidad de oxígeno. No hay una planta hasta ahora, solo la del Hospital de Salud Chocope, que es exclusiva para 38 pacientes hospitalizados, de manera que el resto de la población sufre y fallece víctima del COVID en sus casas. Han muerto más de 600 ascopanos y ha infectado casi 6.000 ascopanos. Ahorita, ¿qué hemos tenido que hacer nosotros? Porque ya no nos podemos aferrar a un gobierno inestable, a un gobierno insensible, a un gobierno mediocre e incapaz como el de Manuel Yenpen. Nosotros, el pueblo de ASCOP, a través de Teletones, ha organizado en ya siete distritos. Este sábado 8 va a ser en Casagrande y nosotros mismos con la Iglesia Católica de ASCOP ya se ha firmado un contrato para la compra de una planta de oxígeno, pero que es lo que necesitamos ahorita. Qué lamentable la actuación del vicegobernador Eber Cadennillas, que hace más de 15 días ha llegado al ex hospital San Francisco, en Cartabio, donde se han instalado 20 camas y ofreció 20 balones, un balón para cada cama. Hasta ahorita estamos esperando. ASCOP necesita a los médicos, los profesionales que atiendan estos casos de pacientes COVID. Lamentablemente, con el trámite democrático administrativo, hasta ahora se ha dado un dinero, pero hasta ahora no hay médicos atendiendo. Entonces, los alcaldes aquí hemos sido lo que hemos puesto el pecho. Ahorita, su pregunta, necesitamos que en el más breve plazo el gobierno regional nos dé esos 500 mil soles a través del IOAR que nosotros estamos elaborando, se nos dé en el más breve plazo, porque nosotros vamos a comprar una planta, vamos a poner 400 mil soles para comprar otra planta de oxígeno, porque eso es lo que necesitan los ASCOPANOS. Ahora, dígame, señor alcalde, ¿qué pasó con esta gestión de la planta de oxígeno industrial de Casagrande que se iba a convertir para producir oxígeno medicinal? Estaban ya las negociaciones avanzadas. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? Bueno, aquí no ha habido voluntad, vuelvo a decir, de las autoridades regionales, porque ellas son las llamadas, ellas son las encargadas de la salud en la región. ¿Piensan ellas que solamente son gobernadores o vicegobernadores de Trujillo? Esto es una vil mentira. La libertad, son 12 provincias. No ha sido dado el permiso de la DIGEMID, ha salido negativo. Hicieron noticias que llegan a la planta de oxígeno industrial de Casagrande y que pronto va a salir el permiso de DIGEMID, ha salido negativo. La empresa Casagrande ha tenido toda la voluntad de comprar todos los instrumentos para transformar este oxígeno industrial a medicinal. Lamentablemente han firmado el convenio en Trujillo, en la Casa de Gobierno, pero sin permiso de la DIGEMID, la empresa no puede hacer nada. Por eso, ¿dónde está la respuesta de las autoridades regionales de salud después de las nefastas gestiones de Constantino Vila, de Fernando Padilla, que lamentablemente por ASCOPE no han hecho nada? Si no, pues, no hubiera esta cantidad de fallecidos, esta cantidad de contagiados. Qué lamentable que nuevamente tengamos que hacer gestiones ante la DIGEMID, levantar esas observaciones que han hecho para ir nosotros mismos a Lima en el transcurso de la próxima semana, el martes, y ver que, por favor, vuelvan a corroborar el levantamiento de observaciones que se ha hecho para que nos den el permiso. Hoy está saliendo un camión de la Municipalidad Provincial de ASCOPE llevando balones de oxígeno del colectivo Casagrandino. Ayer ha salido un carro a Cajamarca, otro camión de la Municipalidad Provincial, a recargar balones, porque nosotros mismos hemos tenido que preocuparnos, porque el gobierno regional no ha hecho nada a favor de ASCOPE durante la pandemia. No tenemos, para que se sepa, señor Alberto Pinillo, perdón, ni una cama UCI ni ventiladores. ¿Cuántos ASCOPANOS han muerto? O sea, ¿no le interesa la salud, a la jereza, a la libertad? Pregunto yo. Bien, ahora, finalmente, señor alcalde John Vargas, ¿cómo evalúa usted el desempeño de la población ASCOPANA en la campaña de vacunación? La semana anterior hubo este proceso de inmunización. ¿Cómo ha respondido la población ASCOPANA, sus distritos, en esta campaña de vacunación contra la COVID? Los ocho distritos han respondido con bastante compromiso por salvaguardar su salud. Se ha llevado a cabo con éxito la campaña en los ocho distritos, reitero, de la provincia, en algunos centros poblados grandes de la provincia. Los consejos municipales, las municipalidades, hemos apoyado con la logística, almuerzos, toldos, movilidades, y sí se ha logrado inmunizar a los adultos mayores de 80 años. Luego sobraron vacunas. El señor director del Hospital de Salud Chocope se comunicó conmigo porque había la posibilidad que se las traigan las vacunas nuevamente acá a Trujillo. Yo conversé con Manuel Gempeng, me dijo de que se requería una cadena de frío. La que sí había en ASCOPPE, dio él el permiso, el aval, y sí, al siguiente día se vacunaron a adultos mayores de 75 años de todos los distritos. Eso fue ya en el distrito de Chocope. En ese aspecto, sí, la población de los ocho distritos, los adultos mayores, han concurrido a vacunarse, porque aquí en ASCOPPE realmente hay todavía el miedo por estos temas de la pandemia, porque, reitero, siempre los puestos, centros de salud han estado en deplorables condiciones. Ejemplo, Paiján, donde la gente ha muerto en carpas, el puesto de salud Santa Rosa en Cartabio, que han tenido que dejar esas instalaciones e irse al ex hospital San Francisco, porque lamentablemente la pandemia no solo desnudó el mal manejo o el mal sistema de salud que hay en el Perú, sino también en la provincia de ASCOPPE. Muy bien, le agradecemos por la información, señor alcalde John Vargas, y estaremos atentos para seguir informando próximamente de esta situación preocupante que atraviesa la población de ASCOPPE. Muy amable, gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Bien, buenas tardes, vamos a ir a una pausa. Estuvimos con el alcalde de ASCOPPE, el señor John Vargas, haciendo pues una denuncia muy seria de la poca atención, según lo que acabamos de escuchar, de parte de las autoridades regionales para atender los requerimientos y afrontar esta pandemia en la provincia de ASCOPPE. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más información en UPAO de Noticias.